Respondieron, testigos somos, entonces quiten de en medio ídolos e inclinen su corazón solo al Señor. ¿Qué es servicio? Estar delante de Dios, estar con los ojos y el corazón solo concentrados en Dios. ¿Qué es servicio? Estar delante de Dios y el Señor Jesús en la enseñanza llama, ningún siervo puede servir a dos amos. Está por lo tanto invitando al que quiere ser un cristiano, al que quiere ser un discípulo a estar solo delante de Dios. ¿Qué es servicio? El creyente que está delante de Dios. Servicio, por eso, es estar delante de Dios. ¿Qué hacer durante este servicio? ¿Qué hacer cuando uno está delante de Dios? Delante de Dios, el creyente solo adora a Dios. El centro de su corazón y de su vida es Dios. El centro de su atención es solo Dios. Por eso, servir es estar delante de Dios. Cuando el Señor instruye a los creyentes, le dice, no se puede servir a dos señores, solo a un Señor. ¿Por qué no se puede servir a dos señores? Entonces, lo hemos escuchado, o atenderá a uno y desatenderá al otro. ¿Por qué servir solo a Dios? Porque sabe lo atractivo que resulta para el hombre el dinero, el afán de poseer. Por eso le indica a su discípulo, a los creyentes, que su vida cristiana solo consiste en estar delante de Dios. Porque esta es la tentación, estar atraídos por el dinero. Israel siempre ha estado en este dilema. Dice así el Salmo 62, Cuando uno se siente atraído por las riquezas, el corazón queda pegado. Por eso, Cristo el Señor indica al cristiano la primacía de Dios. Si nuestros ojos no se fijan en el Señor, como canta el Salmo 122, la avaricia del dinero atrae el corazón del hombre. Y nos pone Cristo en alerta, porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Mateo 6.21 Por eso él insiste, servir a Dios, nuestro único tesoro. Estar atento solo en Dios. ¿Qué significa servicio? Servicio, servicio es estar delante de Dios. ¿Y por qué estar delante de Dios? Para vivir según Dios. ¿Qué hacer para vivir? Preguntémonos. La iglesia enseña que en todo lo que ella actúa, su ser y su ser y su obrar celebra y actúa la caridad de Dios y tiende a promover el bien común, el desarrollo integral del hombre. Desarrollo integral del hombre. Busca su desarrollo que no olvide la dimensión trascendente de la persona que necesita de Dios. Sin Dios o se niega el desarrollo o se deja únicamente en manos del hombre que cede a la presunción de la autosalvación y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Enseñaba el Papa Benedicto XVI en la caridad, en la verdad número 11. Para que haya un auténtico desarrollo, la iglesia se pone delante de Dios para vivir según Dios. Esa es la invitación del Señor. Servir a Dios. Estar delante de Dios para vivir según Dios. Dios es el objetivo central de donde emana todo nuestro ser y nuestro actuar. Servicio es estar delante de Dios. Volvamos al Salmo 122. A ti levanto mis ojos, tú que habitas en el cielo. Lo mismo que los ojos de los siervos miran la mano de sus amos, nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. Y la iglesia y el cristiano solo mira a Dios. Para que sus proyectos, para que su organización, para que su vida sea según el designio de Dios. Nuestros ojos miran al Señor para preguntarle qué es lo que quieres de mí y de todos nosotros. Miran las manos del Señor para hacer su voluntad. Mirar a Dios para que vivamos según Dios. Concluyo. El apóstol Pablo recuerda a Timoteo, en la segunda lectura que hemos proclamado hoy, a orar. Suplicar a Dios. Y dice así. Reza, ora, por los soberanos y por las autoridades para que podamos disfrutar de paz y tranquilidad. Ora, ora, por los gobernantes, las autoridades. Timoteo 2.1. Por eso, hermanos, oremos en este tiempo importante para Bolivia. Las elecciones. Y nos preguntamos, ¿qué nos ofrecen los programas electorales? ¿Tienen programas que buscan nuestro desarrollo según Dios? Ofrecen un desarrollo simplemente inmanente y algunos niegan y se burlan de Dios. No podemos arrodillarnos delante ofrecimientos que no buscan el desarrollo integral y se olvidan de la dimensión trascendente de la persona. Los programas para estas elecciones son programas hechos mirando a Dios delante de Dios. Por eso, hermanos, oremos para que nosotros los bolivianos sirvamos solo a Dios y vivamos según el proyecto de Dios. Y así alcanzar, como dice San Pablo, una vida piadosa y digna. Para alcanzar una vida piadosa y digna, debemos servir solo a Dios. Vivir delante de Dios para que los programas de nuestra vida no sean según el dinero, sino según Dios. Que es servicio, vivir delante de Dios. Que es servicio, estar atento solo a Dios. Para así, delante de Dios, alcanzar una vida piadosa y digna de los hijos de Dios. Pongámonos de pie y renovemos nuestra vida proclamando.